¡Sí! ¡Todo de la ciudad! ¡Todo de la ciudad! ¡Todo de la ciudad! ¡De la provincia! ¡Todo de la ciudad! Muchas gracias a todos los medios de toda la provincia que nos acompañan. El día de hoy es un gusto compartir con ustedes, obviamente con muchos religionarios y muchas personas, adereques, ciudadanos que nos están acompañando en este día tan importante. Hoy cumpleaños más de la Unión Cívica Radical, 123 años, con la reinauguración, la remodelación de nuestra casa partidaria. También con Alfonsín como eje central de este salón, que justamente lleva su nombre. Y agradecerle, obviamente, la presencia a Ernesto Sanz, a Mario Negri, a Ernesto Sanz, el presidente de nuestro partido, y Mario Negri, presidente del bloque de diputados nacionales. Así que, sin más, luego los agradecimientos, me voy a pasar el micrófono a Ernesto, luego a Mario, para que hagan un saludo y que damos a disposición de las preguntas que realicen todos los periodistas. Muchísimas gracias. Ernesto. Bueno, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, amigas, amigos. Es un enorme placer y orgullo estar aquí en la provincia de Jujuy, en su ciudad capital, San Salvador, acompañado de grandes y apreciados y queridos amigos y amigas que tengo en esta provincia. No debe haber satisfacción más grande para el presidente de un partido nacional como es la Unión Cívica Radical que festejar un aniversario que ya es el número 123 de la vida del radicalismo. Digo que festejarlo en una provincia en la cual el radicalismo está vivo, está de pie, con una dinámica extraordinaria, con una expectativa de futuro muy sólida y muy fuerte, y que la remodelación de este comité de la casa partidaria es una muestra de lo que es el radicalismo de Jujuy. Un radicalismo que es capaz de generar una expectativa y una adhesión en la sociedad jujeña de tal manera que hoy, desde todo el país, quiero decirles, nos estamos mirando como ejemplo porque la expectativa nuestra y la de ustedes es que el año que viene, cuando se discuta en esta provincia, un nuevo modelo de Jujuy, un Jujuy integrado al país y al mundo, un Jujuy gobernado por hombres decentes, un Jujuy con un proyecto de desarrollo con inclusión que involucre a cada uno de los jujeños, viva donde viva, desde aquí, desde Jujuy, ustedes además de recuperar todo eso para la provincia van a estar aportando un esfuerzo extraordinario para que en la República Argentina también haya otro modelo de país y que en ese país el radicalismo, con toda la carga, la historia, pero también con todo el futuro que tienen esos 123 años, está dispuesto a darle a los argentinos. Yo los felicito, los felicito por la remodelación, pero fundamentalmente los felicito por lo que hay adentro de esta casa. Mucho corazón, mucha garra, mucha vocación militante, mucho amor por el radicalismo, pero sobre todo mucho amor por la patria. Muchas gracias. ¡Gracias! Gracias.